¡Hey! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos de nuevo a su canal TOPS MAGIC. La Superintendencia de Sociedades dio a conocer este miércoles los resultados de las mil empresas más grandes con operaciones en Colombia, balance en el que se da cuenta de los ingresos hasta por 680 billones de pesos, solo en este primer bloque de resultados anuales. En el reporte se destaca por ejemplo que la petrolera Ecopetrol y su filial de Zenit, especializada en transportes y logística de hidrocarburos, figuran como las compañías con mayores utilidades en el año pasado, al reportar 11,6 y 3,6 billones de pesos respectivamente. En el grupo de las que más incrementaron sus ventas, figuran firmas como COPS Comercial, que presentó un alza de 4,796,9% y la Jetspra Admin Negocios, cuyo repunte fue de 1,043,7%. Así que para no darle más largas al asunto, estos son los principales escalafones de las empresas en Colombia, por ganancias, ventas, ingresos y hasta por mayores pérdidas, según reporte entregado por la Superintendencia de Sociedades. Las 10 empresas que más venden al año en Colombia. Número 1. Ecopetrol con 62,6 billones. Número 2. Organización Terpel con 14,9 billones. Número 3. Refinería de Cartagena con 12,9 billones. Número 4. Almacenes Éxito con 11,4 billones. Número 5. Empresas Públicas de Medellín con 9 billones. Número 6. Aerovías del continente americano Avianca con 8,7 billones. Número 7. Comunicación celular con 8,7 billones. Número 8. Nueva EPS con 7 billones. Número 9. Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos con 6,7 billones. Número 10. Supertiendas y Droguerías Olímpica con 6,2 billones. Número 9. Las que más aumentaron sus ventas. Número 1. Cops Commercial con 4,796,9%. Número 2. Gestora Admin Negocios y CIA con 1,043,7%. Número 3. CoSalud con 593%. Número 4. Verano Energy con 254,5%. Número 5. Medimas EPS con 144,6%. Número 6. Pared Resources Colombia con 127%. Número 7. Mercadería con 113,4%. Número 8. Vitol Colombia con 97,3%. Número 9. CEI Trifigura Petroleum Colombia con 94,1%. Número 10. Geopark Colombia con 90,7%. Las que más redujeron sus ventas. Número 9. Las que más redujeron sus ventas. Número 1. Coala con menos 21%. Número 2. Asmet con menos 15,2%. Número 3. Comeba EPS con menos 9,5%. Número 4. CEI Prodeco con menos 6,9%. Número 5. Samsung Electronics Colombia con menos 4,8%. Número 6. CEMETS Colombia con menos 4%, Número 7. Colgate Palmolive Compañía con menos 3,2%. Número 8. Sociedad de Fabricación de Automotores con menos 2,2%. Número 9. Industria Nacional de Gaseosas con menos 1,9%. Número 10. CENCOSUD Colombia con menos 1,7%. Las 10 empresas que más ganan al año. Número 1. Ecopetrol con 11,6 billones. Número 2. CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos con 3,6 billones. Número 3. Gestora Admin Negocios y CIA con 3 billones. Número 4. Grupo Aval Acciones y Valores con 2,9 billones. Número 5. Bavaria S.A. con 2,4 billones. Número 6. Empresas Públicas de Medellín con 2,3 billones. Número 7. Oleoducto Central con 2 billones. Número 8. Pareds Resorts Colombia con 1,8 billones. Número 9. Grupo Energy Bogotá con 1,7 billones. Número 10. Interconexión Eléctrica con 1,5 billones. Las 10 empresas que más pierden al año. Número 1. Refinería de Cartagena con menos 802 mil millones de pesos. Número 2. Medimás EPS con menos 699 mil millones de pesos. Número 3. Conalvías Construcciones con menos 471 mil millones de pesos. Número 4. Jerónimo Martins Colombia con menos 385 mil millones de pesos. Número 5. Almacenes La Catorce con menos 342 mil millones de pesos. Número 6. Epnizalud con 302 mil millones de pesos. Número 7. RCN Televisión con menos 234 mil millones de pesos. Número 8. Mercadería con menos 216 mil millones de pesos. Número 9. Talismán Colombia Oil y Gas con menos 182 mil millones de pesos. Número 10. Hoteles de Camerón, Colombia con menos 181 mil millones de pesos. Las 10 empresas más grandes según sus activos. Número 1. Ecopetrol con 113,8 billones. Número 2. Empresas Públicas de Medellín con 45,6 billones. Número 3. Grupo de Inversiones Suramericana con 28,8 billones. Número 4. Refinería de Cartagena con 27,9 billones. Número 5. Grupo Aval Acciones y Valores con 20,3 billones. Número 6. Isagen con 19 billones. Número 7. Interconexión Eléctrica con 18,1 billones. Número 8. Grupo Argos con 17,9 billones. Número 9. Aerovías del continente americano Avianca con 17 billones. Número 10. Grupo Energía Bogotá con 17 billones. Número 10. Las 10 empresas más grandes según su patrimonio. Número 1. Ecopetrol con 57,2 billones. Número 2. Grupo de Inversiones Suramericana con 23,1 billones. Número 3. Empresas Públicas de Medellín con 22,6 billones. Número 4. Refinería de Cartagena con 18,8 billones. Número 5. Grupo Aval Acciones y Valores con 18,2 billones. Número 6. Grupo Argos con 16 billones. Número 7. Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos con 14,9 billones. Número 8. Grupo Energía Bogotá con 12,6 billones. Número 9. Interconexión Eléctrica 11,9 billones. Y Número 10. Grupo Bolívar con 9,2 billones. Así que no siendo más amigos, suscríbanse a este canal si quieren estar atento de las obras que se realizan en el continente latinoamericano. Y por supuesto también de vez en cuando hablar de las empresas más importantes de cada país. Y no siendo más amigos, nos vemos en la próxima. Y no siendo más amigos, suscríbanse a este canal si quieren estar atento de las obras que se realizan en el continente latinoamericano.